No te vayas a mover Ojo, ojo Ahora, dale Ahora si, vale, vale Muerto Literalmente voy a ir a cazar a Ossa Como tú has dicho antes Voy a ver donde está Ossa para meterle una granada por el culo Pues en verdad voy a hacer un vídeo llamando así Cazando a Ossa Y también te van a hacer partidas de sol ir a matar a Ossa Da igual el morir, el no matar a absolutamente nadie Siempre y cuando muera a Ossa, es nuestro objetivo Somos predatos de la vida Nuestra misión principal es matar a Ossa, amigos Tal cual, o romperle el escudo en la cara Tienes granadas también, ¿no? Sí, claro, hombre Ya preparado Osa por Ossa del tire Pablo, ¿sabes que le podemos literalmente matar de una? En plan, si los dos nos ponemos más cuerda en tirar a granadas, ¿no? Literal, eh, literal Puede morir sin que se dé cuenta, tú Hay que saber dónde está Literalmente cuando uno de los dos la vea Sí, sí, sí Hay que decirlo Sí, sí Hay que decir los dos juntos Literal, que podemos hacer que la gente que se acabe de comprar el pase de este batalla Eh, no sé Al cabeza de los cojones, eh Es verdad, es un poco hijo de puta A mí me hacen eso en partida y me cago en tanto Ya, bueno, al final es lo que hay Ya Cuando juegas contra gente Ya Es lo que toca, la verdad Vale Voy a ir a reportar también, tío Vale ¿Peto, me has visto la cabeza que tengo? A ver Buah, esta es sacada, tío Está muy guapa Lo malo que le van a ver es ir hasta mi padre, tú Esa yo la tengo también, tío Creo que la tengo O, o Sí, creo que la tengo Esa es quien es la polla Venga, si luego quedamos en VIP o lo que sea Eh, bien Pues voy a reforzar aquí arriba, eh Igualmente Vale Yo me quedaría por aquí las ventanas, eh Sí Es que yo me quedaría por ahí también Que si yo me quedaría en punto, tío Porque yo creo que va a ir para las ventanas de B o algo, tío Bueno, me tiro desde aquí ¿Cuánto tardamos en tirar dos granadas a la B? O sea, a cada persona No sé, si nos ponemos de acuerdo No, pero una sola persona Por si me tiro desde la ventana como un que me cace No sé, la verdad No te imaginas, tío Quedaría todo de pío Eh, me trampilla ¡Eh! ¡Osa! ¡Eh! ¡Osa, Melo! ¡En trampilla! ¿En trampilla? Arriba, ¿verdad? En trampilla ¿Ha puesto la eso? No, ¿no? Vale, vale Me campean Literalmente tengo que ir Vale Son vale, son vale Yo les esperaba Sí, yo también Sube contigo, Melo Vale, 20, 20 Pero blanca, si quieres Eh, preparamos ahí Sí, sí, sí Están todos ahí, literalmente Hay que llevar cuidado Que se drope por la boya Porque se drope, que se drope Pero, pero en cuanto se drope Le tiramos las dos piñas Vale ¿Granita lista? Se va a tirar Granada lista Sí ¿En cuanto la veas? Sí Está ahí ya, eh No, pero escóndete ¿Vale? ¿No te vayas a mover? Vale, se acaba de... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Ay! ¡Pobre, no! ¡Ahora sí! ¡Vale, vale! ¡Ja, ja, ja, ja! Literalmente no Lo matamos yo mismo ¿Estás matando tú mismo? Piñón, no pasa, no pasa Me maté yo mismo Con mi propia granada Escúchame que lo capturo yo Está ahí No, ha muerto oso ya, eh Ya ha muerto oso, Pablo Ya, ya, bueno Por capturar a otro Tú lo has montado Le has tirado otro Sí, 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 sí Yo pensaba que te había pegado a ti Pero... Pero no, porque entonces me viene... Yo me tiro la piña A mi mismo, tío Le he pegado al madero ¿Buena? ¿Tú me arriba? ¿Sledge? Debería ser El sledge no sé dónde puede estar Pero no sé, pero... Tenemos en blanca Bajo blanca, ¿verdad? Buenísima ¡Tío! ¡Me he matado yo mismo, tío! ¡Qué pacto, tío! Me pensaba que no me daba la granada, tío Voy a tirar la piña y me mato yo bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo peor de todo es que me dices No te muevas, no te muevas, sigo, tío ¡Claro, tío! Creo que estoy suficientemente despegado Para que la piña le dé ¡Ja, ja, ja! Le ha dado la puta madre a la puerta, tío ¡Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Hombre, anda que no! ¡Que sale, que sale! Y además, estamos los dos ahí como, yo qué sé Como esperando a... El típico, mira, el hombre este que se pone el tren de la bruja de la feria Con el lascoba, para nosotros igual, ¿eh? Pero en vez de con lascoba... Es el mayor counter, ¿eh? No es el mejor counter que este ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tú! Y además que sabemos perfectamente que iba a ser ella la primera que picaba, tú Y los dos así para ganar Por eso nos hemos quedado con la granada mirando Totalmente, tío Ya ves, tú En nada que ha saltado Pasa que, tío, yo tendría que haber la repetición Porque yo no sé qué ha pasado, ¿eh? Yo creo que te he dado a ti, pero... Es que no lo sé, tío Vale, vale, vale Es que la hipo es muy mala, sí, en serio, tío La verdad es que sí Dayan, pero igualmente es, agradece 60 de vida por piña directo Si le das directamente Mira, vas a matar a todo el mundo, exceptuando un blindaje 3 Tal cual, ¿eh? ¡Hostias! Porque quitas 120 de vida entre las dos ganadas Vale, mira, yo creo que van a venir aquí por pastelería Sí, sí, sí Nos quedamos aquí en pastelería los dos Muchas gracias a Ramón Chu Sí, sí, nos ponemos Sí, sí, me escucho, ¿verdad? Sí, sí, te escucho Vale, perfecto Hacer estrategias, planear planes Estamos juntos Granadas y que muera Vale, pero no tienes que matar a los de atrás, tío Vale, vale, vale Yo... Pasa que me van a tener un piñote guapo, tío Claro, tío Es que es eso, ¿verdad? Al final mis años en Pokémon GO van a surtir efectos, tío Van a servir para algo Es broma, gente Juego de un juego en 2-1-2-1-2-1, ¿vale? Yo tengo la granada en la mano Esa es... Esa es la P2-1, ¿eh? ¡No! ¡Vale! ¡Le pega ya, eh! ¡Esta es la ventana! Espera, espera, espera Espera Esa es llena, ¿eh? Vale, no tienes que... Ve a salir con Prefire, ¿vale? Vale Prepara, ¿eh? Tipo que a lo mejor lo pones otra vez, tú Es que... ¡Ah, atrás! No, la madre que me parió Pabra, la granada, la tengo, la tengo, la tengo, ¿eh? ¡Muerto! ¡Muera! 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 ¡Sacada! No puede ser, no puede ser ¿Sabes qué es lo peor, Pablo? Que como has tirado... No puede ser Como has tirado tú ante la granada La he reventado Y con esta que la he tirado La primera la he tirado solo, ¿sabes? Tío, tío, pero ¿por qué no la asistencia entonces, bro? Las asistencias ahora como funcionan, tío Es verdad Me ha parecido raro que no me... No sé... Sí, es verdad Yo la he tirado... Yo la he tenido que pegar, yo creo, tío Sí Mira, se ha ido tú No sé No tiene miedo Mira, de hecho sí, porque... Se ha ido Le he pegado un granazo al escudo y se ha caído herida ¿Sabes? Claro Yo creo que sí, tío Yo no sé lo que le he tenido que pegar, ¿no? Sí Perto, ahora si os dais cuenta son asesinatos, muertes y asistencias, ¿vale? Para que se lo sepáis Sí Sí, claro, claro Vale Uf, ojalá un personaje que tenga... Ojalá un personaje que tenga 10 granadas de impacto, tío No, vamos, el mayor counter de Oso en la vida Sí, 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 sí Nah Está arriba, diría, eh, melo Son dos, ¿eh? Sí He puesto dos, el mismo, si te sirvió, ¿verdad? ¿Aguantas algo ya, prefire? ¡Ey! No, hay un... Ah, pensaba que era una trampilla, tú Mira, ¿has visto cómo han organizado esto para que se sepa lo que se rompe y lo que no, tío? Mola, ¿eh? Ah, es verdad Es verdad Claro, es que yo he visto un cuadrado, digo, pues... Eh... Tú y yo, ¿eh? Aguantamos No lo aguantamos No es que hagan lo que sea, pero que un prefire hace allí Vale, ¿qué es uno? ¿Escalero? Eh, granada, no tengo ni idea O sea, picho, pero Vale, tenemos uno, eh... Sí, uno contigo y otro conmigo Vale, pues uno y uno, ¿eh? Vale, voy para ti, ¿eh? Me pusea, bro Me pusea el mío Vale, muerto Bueno Mira, a ver si me puedo elevar, te va a tiempo El otro está en pastelería Sí, no, y si viene para allí se ha come mil pinchos No, tiene muchos pinchos aquí Aguanta, ¿eh? Buena, nice Hostia Vaya guantardo le he pegado Adentro, graba Saruplay, ¿vale? Como diría el arquito Qué buena, qué buena Hostia, chakra ¿Qué pasa? Nada, chakra Chakra ¿Cómo se escribe chakra? Así, ¿no? Chakra Vale Mira con chakra Dime, dime Es que ahora me da cosa, tío Ponerme la bolsa ¿Te la pones tú? Va, me la pillo y si querés Te la dejo Uf, no sé Te ha cambiado, eh, malo Me la pongo Es que literalmente nos van a hacer lo mismo, tío Sí, sí, sí Nos van a hacer lo mismo, tío Vale, pero vamos a hacer una cosa Muchas gracias, Luis David, gracias La única manera de hacerle contra eso Es que literal Estéis detrás mío Ya, tío Y después Porque, claro Ellos nos van a mirar con la grana de impacto ¿Sabes? O se van a tirar un poco de tiempo ahí parados ¿Sabes? Y si se consigue pegar rápido, tío Venga, venga Se puede hacer, ¿sabes? Va a ser complicado, eh Mira Sí, a ver Chakra es un chaval Que, bueno Creo que es médico, ¿vale? Trabajó en un hospital y tal Y juego mucho O jugante jugaba mucho con él Para farmear el pase Vamos, que te digo Que de aquí a un par de semanitas Me veis otra vez jugando con Littal A tope, vaya Uf, qué guapa, eh Te digo Nuevo meta Solo granada de impacto en defensa Y a parosa A ver, es una putada Porque realmente Si nos ponemos a pensar Imagínate que seas un creador de contenido Pues en plan Pues no va a crear mucho contenido De verdad Pero literalmente Nos vas a odiar Ya, ya, ya Nos vas a odiar Como sea creador de contenido ¿Sabes? No hay nada mejor Que comer mientras veo tus videos Un segundo Muchas gracias, Luis Muchas gracias por favoritas No, cariño Estoy como Estoy como desatado, ¿no? Porque cuando grabamos con Osa Literalmente no podíamos hacerle nada a Osa Porque era el personaje Con el que grabamos los creadores ¿No? Entonces como éramos todos amigos y tal Conocidos No podíamos hacer nada Pues ahora me hemos liberado Tú, me hemos liberado Bestia Osa que vemos Granada que se lleva Literalmente Osa que vemos Explosivo que se vea en la cara Vale Hostia, qué susto me has dado, Pablo What the fuck Has salido de dentro, tú Vale Pongo esto aquí Y entra por rápido Inclusive Vale Me está holdeando Tipo Está en la zona de pastelería Dame un segundito Vale, vale Tírate uno Vale, ponte en medio Le tiro piñote, eh Vale, ponte Vale, vale Me gusta esa idea Vale, ponte delante Ponte delante Ponte delante Ni te muevas Perfecto Piñote No, muerto A la izquierda Está más a la izquierda Más a la izquierda Le avanzo Vale, pusea, pusea Pongo el escudo Avance el de la derecha Muerto, muerto ese El de tu... ¡Ostia! ¡Ese! Cuidado Cuálvete, no pasa nada No pasa nada Tranquilo, tío Aquí contigo Vale Bien, conmigo Vente conmigo Dame un segundo Tengo aquí un poco de fuego Espérate que se acabe eso Tico, tico Vale, arriba no está abierto Arriba no está abierto Te quito esto un segundo Ojo ventana Tengo ventana, tengo ventana Tengo ventana Vale, hay una ventana Diría Sí, una ventana Muerto ventana Menos más Muerto Aguanta, aguanta, aguanta Sigo viendo, sigo viendo Ponlo aquí, ponlo aquí Ponlo aquí Vale Sí, sí, sí Quita, quita Y planto aquí, eh Y me suena Ah, pues toma En la boca No, ¿sabes qué pasa también? Cuando colocas el escudo de osa No puedes plantar Al lado del escudo de osa Porque quitas el escudo de osa ¿Sabes? Sí Sí, por la animación como tal Claro, tío Guau, tiene que haber puesto Tiene que haber puesto el élite este, tú Hubiera salido, vamos Como el culo aquí Ya El erano de este cabezón Qué bueno, tío ¿Qué bueno, tío? Gracias por ver el video.